En ese pleno lo que se hizo fue calendarizar un conjunto de actividades que van en área de conducirnos de manera victoriosa hacia esa huelga de los días 14 y 15. Ahí se aprobó que para mañana martes estamos llamando a una jornada de movilización en todos los sectores de San Francisco y Marcorín, lo que nos pone de cara a garantizar una exitosa jornada los días 14 y 15 y a que la población desde ahora vaya ensayando y vaya integrándose de manera sentente a esta jornada. Santificamos el llamado a huelga porque las autoridades no han cumplido y ya van varias veces que se comprometen por lo que se descalifican en esta ocasión para llamarnos a diálogo, porque ya las autoridades de aquí han demostrado que no tienen calidad para eso y tendrían que vender autoridades que sean competentes y no solo con palabras, sino con hechos tangibles. ¡La huelga viene! ¡La huelga va! 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 ¡La huelga viene!